Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba Escucha Diario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador El día de hoy el presidente informa sobre el quién es quién en los precios de la gasolina y gas, que permite que no se encarezcan los productos a la población, contrario al pensamiento de los tecnócratas que decían que si aumentaba la gasolina no había problema porque la gente pobre no tenía automóviles. También presenta el avance del aeropuerto en Santa Lucía y del avance de la refinería en Dos Bocas. Se trabaja de manera conjunta con los gobiernos de los estados para que se mejore el transporte público y se vigilará las acciones en Acapulco para evitar abusos con los transportistas. Ante el proceso interno del partido Morena evita emitir comentario alguno y desea que los partidos resuelvan sus diferencias de manera democrática. Informa que se ha dado la instrucción a la Secretaría de Gobernación para no insistir en los datos biométricos que solicita el Instituto Nacional Electoral para elaborar la llamada cédula de identidad. Reitera que no hay una dictadura en México. Contar con una identificación única genera sospechas e inquietud en la población y no es un tema prioritario. En el tema de maltrato animal pedirá al titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, a que se coordine ante esta demanda y hace una invitación a que expertos se sumen a discutir el tema. Asegura que si no alcanzan las mañaneras de lunes a viernes, podrían realizarse también sábados y domingos. Asegura que no dejará espacios sin información con el fin de responder a calumnias y noticias falsas que se difunden en medios de comunicación del conservadurismo. El nuevo etiquetado de alimentos se reforzará con una campaña de información al consumidor. Informa al presidente que este fin de semana se iniciará la construcción del gasoducto que irá de Chiapas a la península de Yucatán con el fin de transportar combustible barato en la zona. Se analiza la posibilidad de legalizar el uso de sustancias adictivas blandas para uso medicinal y uso lúdico. En breve el gobierno resolverá sobre esta tendencia mundial. Precios de las gasolinas y gas Precio promedio por litro de gasolina del 16 al 22 de enero Con precio alto gasolina regular marca Chevron a 20.74 Gasolina premium marca Chevron a 22.54 Diesel marca Redco a 21.88 Gas LP en cilindros marca Tomsa a 20.19 por kilogramo Gas LP estacionario marca Tomsa a 10.90 por litro Con precio bajo gasolina regular marca Orsan a 19.32 Gasolina premium marca Orsan a 20.54 Diesel marca Rendichicas a 20.94 Gas LP en cilindros marca Grupo Metropolitano a 15.37 por kilogramo Gas LP estacionario marca Humberto Garza a 8.33 por litro Fuentes Ener Cray Profeco Marcha de Sicilia El presidente resalta que hacen uso de sus derechos y de sus libertades Informa que no recibió a los integrantes de la caminata realizada el fin de semana principalmente para evitar situaciones de conflicto pero indica que se dio la instrucción para que fuesen atendidos y respetados La caminata encabezada por Javier Sicilia entregó un documento y un estudio del SIDE del 2018 acerca del repudio de la población y de las agresiones verbales Lamenta lo ocurrido y subraya que no corresponde ni se alienta desde el gobierno Genaro García Luna La situación de inseguridad y violencia en México son producto de contar con Genaro García Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón Las organizaciones afines con el conservadurismo no exigieron respuestas cuando se disparó la inseguridad en México por la política de confrontación instaurada por Calderón que hasta el día de hoy es la herencia del conservadurismo Genaro García Luna estaba involucrado con la delincuencia organizada y por esto se encuentra detenido en Nueva York Esto es una prueba del silencio cómplice de activistas que añoran el régimen neoliberal liderado por la corriente conservadora en el país Violencia en Guanajuato Tras darse a conocer los reportes de inseguridad en Guanajuato el presidente reconoce que es un tema preocupante en ese estado Hay bandas arraigadas en la zona que se está confrontando Resalta que solo en este estado el fin de semana pasado se concentró el 20% del total de casos que se reportan por inseguridad en todo el país incluso superando a Durango, Nayarit, Sonora y Tamaulipas Muy bien, nos vemos mañana Ya estás informado No olvides darle like a este video comparte y suscríbete a Escucha Diario La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!